¡Suscríbete al canal! Susie y Angélica Nickelodeon, en conjunto con los estudios Paramount Players, se encargará de traer de vuelta esta serie animada. Se planean 26 nuevos episodios, y aunque los personajes seguirán siendo los mismos, vendrán otros nuevos. Todo ocurrirá igual tanto en la serie como en la película. La nostalgia por los Rugrats la serie, que ya se produce en California, vio la luz por primera vez en 1990. Se mantuvo al aire durante 10 temporadas hasta 2006. En 1998 se hizo una película sobre las aventuras de esos pequeños y su familia. A nivel mundial, Rugrats. La película generó más de 140 millones de dólares a nivel mundial. Su regreso nos emociona mucho, sobre todo porque a pesar del tiempo, los Rugrats no perderán su esencia. Los creadores originales de la serie, Arlene Klaski, Gabor Chupo y Paul Germain serán los productores ejecutivos de la caricatura. No nos toparemos con sorpresas desagradables. Sobre la película podemos decir que será producida por David Goodman. Él ha tenido a su cargo proyectos como Family Guy, Futurama y Star Trek Enterprise. La cinta se estrenará el 13 de noviembre de 2020. Por Renata González más noticias en MSN Día del Tatuaje. Las últimas 13 celebridades en hacerse un tatuaje. Galería.